El manejo de las ventas, el inventario y la contabilidad dentro de una tienda debe ser fácil y rápido. La plataforma de ventas online de Guajiritos SRL es la solución que siempre has estado buscando. Creamos algo más que una tienda virtual. En su lugar, desarrollamos un Marketplace Online que le ayuda a vender productos físicos, digitales y servicios a clientes en cualquier parte del mundo. No importa la escala del negocio, sea pequeño o grande, según sus necesidades puede tener una sola web o puede tener toda su cadena de tiendas y subnegocios dentro de la plataforma. Cada empresa personaliza con colores, logo e imágenes su web administrativa y sus múltiples canales de venta en direcciones URL diferentes. Esto genera una red de tiendas donde el negocio principal puede mostrar y vender los productos de sus tiendas más pequeñas y por separado, las tiendas de la cadena muestran y venden sus propios productos. Las ventas en la plataforma se realizan de dos formas, online, desde la página web del cliente final y en la administración y a través del PCPost dentro de la tienda física. Por supuesto, también desarrollamos los pagos con tarjeta de crédito y facturación en pasarelas de pago nacionales e internacionales. Pero, ¿qué pasa si dos de tus tiendas venden el mismo producto al mismo tiempo? No hay necesidad de preocuparse por eso. Gracias a las integraciones de inventario, tan pronto como se vende un producto, el nivel de inventario se actualiza, indicando la disponibilidad del producto en tiempo real. Con la web administrativa de nuestro Marketplace Online, gestionar todos sus productos nunca ha sido tan fácil. Desde el panel de control puede acceder a todas las facilidades, como el árbol de categorías, las marcas, ofertas, devoluciones, tarifas de envíos y reglas de cancelación. Se accede a todos sus productos desde una sola ubicación, se rastrea cada movimiento de artículos y se procesa en un lote completo con solo unos pocos clics. Puede proporcionar reportes en tiempo real, como las ventas, los productos más vendidos y el control de inventarios. Dado que los informes son dinámicos, puede filtrarlos fácilmente por grupos o desglosarlos para obtener una imagen clara de los activos de su inventario. La posibilidad de integrar a otros Marketplace y tiendas de manera electrónica mediante API permite ampliar la cartera de productos, proveedores y clientes dentro de la plataforma digital. Para desarrollar el software, se utilizaron tecnologías de última generación que garantizan gran eficiencia, seguridad y escalabilidad. Angular para el front, NESTJS, NodeJS y Express para el backend y para la base de datos MySQL, PostgresSQL y MongoDB. Comienza a usar nuestro Marketplace en línea ahora y haga crecer su negocio. ¡Gracias!